Jocelyn Tamara Canel Martínez el martes último estaba sollozando en la parte trasera de un automóvil y frente a ella, en la calle, estaba herido un joven que se señala era su cómplice para atacar a un taxista. Este jueves una jueza escuchó su versión y no le creyó. La audiencia de primera declaración de Canel Martínez se celebró a puerta cerrada en el juzgado penal de turno de Torre de Tribunales. En la sesión, los fiscales detallaron los hechos en que se intentó atacar a un taxista en la zona 12. Lo que ocurrió el martes, según el Ministerio Público, es que Canel Martínez y el joven atacante viajaban en un automóvil que funcionaba como taxi de manera irregular. El conductor, en un video que se ha viralizado en redes sociales, relató que frente al IRTRA, el joven que viajaba como pasajero sacó un arma y le apuntó en la cabeza. Dos cuadras después, en la 45 calle de la avenida Petapa, en zona 12, hubo un forcejeo y el supuesto atacante quedó herido. La siguiente escena es cuando Canel Martínez queda inerte en la parte trasera del vehículo luego que su aparente cómplice quedara tirado sobre la vía con dos heridas por balazos, en la cadera y cabeza. El joven se conoció, era un menor de edad y falleció en el Hospital Roosevelt, y Canel Martínez paró frente a una jueza siendo señalada de homicidio en grado de tentativa y robo agravado. Este ataque armado ocurrió a inmediaciones de la avenida Petapa, justo en este lugar en el que me encuentro. Como indiqué anteriormente, el atacante quedó herido. Ellos viajaban como pasajeros de este taxi y forcejearon con el conductor porque el objetivo era asesinarlo. Sin embargo, en este forcejeo quedó herido este presunto atacante que posteriormente fue trasladado al Hospital Roosevelt, ubicado a unos cinco minutos de este sector de la zona 12. Él falleció en ese centro asistencial y la persona que lo acompañaba fue detenida por las autoridades. Ahora esclarece su situación penal. La jueza justificó que no había indicios suficientes para endilgar el delito de homicidio en grado de tentativa y solo ligó a proceso penal a la joven por robo agravado. En la sesión, los fiscales mostraron un arma que decomisaron en la escena en que encontraron al joven herido y a Canel Martínez el martes último. Él me tenía amenazada con la pistola, justificó la joven ante la juzgadora. En audiencia, la jueza resolvió dejar en prisión preventiva a la mujer y al Ministerio Público le otorgó dos meses para realizar la investigación. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán.